Ah, bueno, este... Creo que se acabó la chela, ¿no? Este, muy bien... No, no, no tengo ningún problema yo con tu opción, ¿no? Normal, este... Como era mi causa... ¡Unión se ve ya! ¡No, no, no! Robin es mujer. Es una holandesa. ¿Una holandesa? Ay, no sé por qué se me hace familiar ese nombre. Claro, después tuve aventuras con una alemana, una italiana, una rusa, una francesa, una... Ay, ya, ya. Ha tenido tu fe internacional. Pero... No le digas a nadie. No, no, no te preocupes. Nadie sabe que ya no soy el mismo Patrick inocente de siempre. Otra disto, ¿no? No, 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 no. ¡Salud! Por eso, pe, yo no... Por eso y muchas cosas más... De la mica... ¿Cruzado o cruzado? No se ha vio. No se ha vio, pe, no se ha vio. Yo no sé si te agarró Batman a ti. Agarra, no pasa. ¡BACMAN! 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 ¡Todo, todo, todo, todo. ¡Joel! 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 ¡Joel, te estoy hablando! ¡Joel, te estoy hablando! ¡Fernandita, chupa con nosotros! ¿Qué? ¡Chupa, ni qué nada! ¡Te dije que no le dieras de tomar a Patrick! ¡Mira cómo está! ¡Mira cómo está él, por Dios! ¡Hijita, qué pasa! ¡Estamos parados acá! ¡Faltan chelas estos días! Está buenísima esta, ¿no? No, no pasa nada. Todo está tranquilo. Yo no, ¿no? ¡Estoy bien parado! ¡Agárrenme! ¡Oye, dónde vas, dónde vas! ¡Qué barbaridad! ¡Me dejas solo, pe! ¡Eres un irresponsable, Joel! ¡Qué cosa! ¡Patrick, por favor! ¡Mira! ¡Te tengo que llevar a tu casa! ¡No te puedes ir así! ¡Por el amor de Dios! ¡Mira! ¡La mamá de Patrick está al frente! ¡No quiero que la vea así! ¿Por qué te veo? ¿Por qué te veo? ¡No seas problemático, Pe! ¡No seas problemático, Pe! ¡No seas problemático, Pe! ¡Patrick! ¡Rubín! ¡A favor! ¡Te pasa, Joel! ¡Te pasa! ¡Vamos! 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 ¡Ayúdame a pararlo! ¡Que te ayudo! Por favor, no vas, voy aquí. No quiero que se despierta el empleado. Gracias, Fernanda. Eres una gran chica. No tienes nada que agradecer, Patrick. Tú eres muy buena con nosotros. Y es lo mínimo que puedo hacer. No, no. En serio. Eres... Eres una gran mujer. Tú... Tú me gustas un montón. Estoy enamorado de ti. Patrick. Patrick. Creo que has tomado demasiado. Tarde o temprano tenía que decírtelo. Será mejor que me vaya. Ya nos vemos. En ese caso. No, no. 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 No, no. No, no. Estoy enamorado de ti. ¿Randita? Mi amor, ¿te despertaste? Claro, Pes, y me ha metido el dedo al ojo. Discúlpeme. ¿Pasa algo? No. Ah, ¿qué parece? No, no, no. ¿Quieres ir a hacer ejercicios conmigo? No, no, no. Muy bien, ¿cómo dejaste al Patrick? Bien, bien, a pesar de su borrachera. ¿Te dijo algo? Eres, eres una gran mujer. Tú... Tú me gustas un montón. Estoy enamorado de ti. ¿No? ¿Me tenía que decir algo? No sé. No hablaron de mí. ¿Le caigo bien? Sí, por supuesto que le caes bien. Creo que ya es hora de mejorar mis amistades, ¿eh? Yo me voy a ir a dar diez vueltas al parque. Es que con todo el trabajo que he tenido no he podido hacer ejercicio. ¿Y los chiquitingos? Me refiero a otro tipo de ejercicios, mi amor. Y me hace muy bien correr. A lo mejor me doy veinte vueltas. ¿Quieres venir conmigo? No, 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 no. Eso cansa. Sí, bueno, no importa. Me voy. ¿Así, vestido así? No, ¿cómo se te ocurre? Quería calentar, pero me cambió. ¿Por qué tuviste que decirme eso, Patrick? ¿Por qué? Tengo que hablar con él. ¿Con quién? Con Joel. ¿Te has emborrachado con ese horroroso? Mamá, es un buen tipo. Por favor, es un marginal. Un marginal con muy buena suerte. Yo no entiendo cómo Fernanda puede vivir con un tipo así. Bueno, él dice que tiene su simpatía y su carisma, Pe. Por favor, ni en broma imites a ese galifardo subnormal. Bueno, para ser sincero, a mí me cae bien. Hijo, aléjate de esa gente. Te puede hacer daño ir a las lomas. ¿Qué pasa si te encuentras con esa muchachita? Mamá, no te preocupes. Hijo, yo estoy segura que esa chica y la insufrible de su madre no van a cesar de insistir en querer atraparte. Lo de Shirley ya pasó. Una vuelta más. Solo una. ¡Fernanda, por favor, no me quites a Patrick! Shirley, yo no te estoy quitando a Pate. Eres una gran mujer. Tú... Tú me gustas un montón. Estoy enamorado de ti. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me contaste? ¿Se ha pasado algo? ¿Qué pasa? ¡No me contaste! ¡Oh, por Dios! ¡Habla, platanazo! Joel, este sofá me está matando. Buen día para ti también. Por Dios. Ahora vivo derrimado en mi propia casa. Me muero. Hoy es el matrimonio de Emilio Ignacio. Joel, Joel, ¿sabes si tu mamá va a ir al matrimonio de Emilio Ignacio? No sé, no sé hoy. Por Dios, qué simpático que esté este muchacho hoy. Si Charo va al matrimonio, sería bueno que me vea acompañado. Claro. Eso encendería la llama de sus celos. ¡Suscríbete al canal!